Bueno, podemos hablar mucho en contra del gobierno porque está haciendo todas las macanas juntas y está mostrando toda su impotencia al mismo tiempo, pero también hay algo cierto y es la oposición es un gran hervidero de internas. Paro general exitoso, con mucha adhesión, obviamente porque los transportes hicieron que la mayoría de los trabajadores de clases medias y bajas no fueran a sus lugares de trabajo, no trabajó la justicia, no trabajó el Estado, eso obviamente hizo sentir el paro, pero después de eso no hubo consensos, no hubo acuerdos, no hubo alegrías, al contrario, internan la CTA que nadie sabe quién ganó porque hay impugnaciones mutuas, por el otro lado los Cayetanos que no quieren unirse con nadie, por otro lado la CGT que en contra de Hugo Moyano que quiere una decisión unánime, quiere seguir con el triunvirato, por el otro lado el Grupo Masa que era el de Omar Viviani, que ahora Fesacia se lo está tomando y quiere ver si se vuelca para Moyano o para el triunvirato, en pocas palabras el sindicalismo, en el medio de la crisis, frente a todos los errores que se cometen, es un hervidero. Y entre candidatos, Cristina sigue teniendo mayor intención de votos de la oposición y se divide el peronismo o el panperonismo, como quieran llamarlo, entre los que dicen no podemos hacer nada sin Cristina y los que dicen hay que hacer algo aunque no la tengamos a Cristina. En pocas palabras, hay crisis en el oficialismo sin duda, pero la oposición está pasando su propia crisis y casi nadie se da cuenta.